Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jano, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cómo calificarías la gestión del gobierno en materia sanitaria ante esta crisis? Yo creo que los números responden a esa pregunta perfectamente y es pésima. No es casual que España sea el país del mundo que cuenta con más víctimas por millón de habitantes. Yo sé que muchos intentan hacer la comparación con Estados Unidos, pero claro, los números absolutos no sirven. Entonces, a partir de ahí, y ya no solo eso, viendo también que el personal sanitario en España es el personal sanitario que más ha infectado de todo el mundo, pues es que no lo puedes decir, vamos, decir que ha sido una buena gestión, sería mentir, ¿no? Los números no mienten y la realidad es la que es, desgraciadamente, es una gestión nefasta. Es decir, que yo creo que les podemos reclamar dos cosas. Primero, actuaron tarde, no querían deslucir su gran fiesta del Día de la Mujer y cuando ya actuaron, actuaron mal, puesto que no supieron dotar de material suficiente para proteger a los sanitarios. Y el tercer punto, no nos han hecho los famosos test, con lo cual no han sabido diferenciar la población y de ahí que seamos el país con más contagiados y más muertos por millón de habitantes. Correcto. Es tal cual. O sea, ha sido una negligencia absoluta y una mentira y una manipulación de masas constante a lo que tú comentabas, que muchos dicen, no, hombre, no es por culpa de la manifestación. La manifestación, evidentemente, no es la manifestación. Es no haber tomado medidas para poder realizar esa manifestación, que es una diferencia sustancial. Si tú a millones de españoles le estabas diciendo, como decía el señor Fernando Simón, que habría algún contagio local, como mucho, el señor Sánchez, antes del estado de alarma, dijo que la intención era que España no superase los 10.000 casos. Eso lo dijo el señor Sánchez. Entonces, si tú tenías todos los medios televisivos diciendo, no, no, hagan ustedes vida normal, que no pasa nada, pues evidentemente los españoles, que no estaban muy al tanto de lo que era el coronavirus, pues hacían vida normal, claro que sí, pero ahora nosotros pagamos esas consecuencias. Bueno, claro, entonces, nefasta la gestión en materia sanitaria. Vamos con la materia económica. ¿Son acertadas las medidas que ha tomado el gobierno? A mí me preocupa mucho este segundo tsunami económico, porque yo creo que este gobierno no sabe, estamos llegando tarde a todos los escenarios, pero este gobierno no sabe gestionar qué es lo que nos viene por delante. Nosotros vamos a asistir a una crisis económica, que evidentemente es global, una crisis económica que va a ser peor que la crisis del 2008. Hoy, por ejemplo, el FMI publicaba este informe que hacía que España bajara un 8% en el PIB, me parece demasiado optimista, lo mismo que con la tasa de paro que la situaba al 20%. Yo creo que, desgraciadamente, España, teniendo en cuenta que somos una economía en la cual el 13% de nuestro PIB es el turismo, y que si contamos la exportación de mercancías es el 24%, pero si añadimos la de servicios nos encontramos en el 35%, por lo tanto estamos hablando de prácticamente el 48% de nuestro PIB duramente golpeado, la crisis va a ser muchísimo más grave con las nefastas medidas que está aprobando este gobierno. Porque este gobierno cree, y esto es muy propio de los socialistas, que como va a haber una bajada de ingresos, evidentemente esa bajada de ingresos pretenden suplirla con un aumento impositivo. El problema es que España es un país en el cual el 95% de las empresas son pymes. Las primeras afectadas de todo esto van a ser las pymes con falta de liquidez. Y no solo eso, los primeros afectados, los primeros que se van a ir al paro, son los trabajadores de baja cualificación, que están muy relacionados muchas veces con el tema de los servicios. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que tener en consideración de que tú no puedes ahogar una economía que ya no da más de sí. Nosotros llevamos 11 años teniendo déficit que hemos estado sufragando con deuda pública, que por eso es del 100%, y que tú tampoco tienes mucho más margen para aumentar esa deuda pública, porque además, seguramente cuando pase todo esto, los intereses que tengamos que pagar por la deuda pública no serán los intereses que hemos estado pagando en los últimos tiempos. Entonces, a partir de ahí, si este gobierno, desgraciadamente, no entiende cuál es la situación de España y cree que puede solucionar esto subiendo impuestos y ya está, pues evidentemente vamos a ir a un escenario catastrófico. Jano, está claro que el gobierno de Pedro Sánchez no ha actuado bien, ni en materia económica, ni en materia sanitaria, actuó tarde y mal, no está tomando las buenas medidas, pero no es el único. Vamos a ver, un gobierno que tú conoces bien, el de la Generalitat Valenciana, el de Chimo Puig y Mónica Oltra, da la impresión de que están actuando exactamente igual que como actuó Pedro Sánchez. Vamos a ver y escuchar algunas pequeñas declaraciones. La gente no muere de coronavirus. La gente mayor, con otros malos días, muere con el coronavirus. La mayoría, de hecho, están en sus casas, pasando pues como una gripe no tan fuerte o un constipado un poquito más fuerte. Creo que España está funcionando mucho mejor que otros países a este respecto. ¿Cómo es posible que ustedes, la de la enseñanza de sanidad, no supieran hasta lunes por la noche de esta semana que más de 2.000 valencianistas habían viajado a Milán la semana pasada? ¿Cómo es posible, considera? Pero ustedes no entienden que es una irresponsabilidad. Por tanto, no hay ningún tipo de discusión. Lo único que se está viendo es que en este momento no hay las condiciones determinadas para que se tengan que poner nuevas medidas. Las medidas necesarias son cero. Pero a partir de ahí yo voy a hacer una crida en contra de la hipocondria. Vamos en directo hasta Valencia. Allí, como sabes, se ha confirmado el primer caso de muerte de un paciente con coronavirus. Hay que tratar esta cuestión desde el rigor, sin alarmismos y con la debida proporcionalidad. Bueno, hemos escuchado a Ribó, a Mónica Oltra, a Chimo Puig. Nos han dicho que somos unos hipocondríacos por estar preocupados por el coronavirus. Pero ¿a dónde va usted? ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es la valoración que haces de la gestión que ha hecho el gobierno de Chimo Puig? Hombre, obviamente los números también demuestran que aquí hay que recordar que hasta el 10 de marzo estábamos disparando la mascleta todos los días. Estábamos metiendo a 50.000 personas de forma diaria, todos hacinados para propagar bien el virus, para esa mascleta y había gente que incluso cuando se planteaba cancelar las fallas decían que eso era una auténtica locura, que cómo se iban a cancelar las fallas, ¿no? Cuando el carnaval de Venecia, que con todo el muy respeto para los falleros, es infinitamente mucho más importante, se canceló. En Venecia lo cancelaron. Pero es que el presidente, tanto Ribó, como Chimo Puig y Mónica Oltra, han jugado al mismo juego que el gobierno. Es decir, aquí no pasa nada, todo fenomenal. Nosotros no somos China, nosotros no somos Italia, como si los españoles estuviésemos dotados de un ADN completamente diferente al resto del mundo. Y pues lo que estamos pagando son esas consecuencias. Desgraciadamente, al señor Ribó, a Mónica Oltra, a Chimo Puig, a sus familiares, nunca les faltarán respiradores, no les faltarán pruebas, estarán siempre bien atendidos, pero hay cientos de valencianos que han fallecido asfixiados porque no tienen un respirador. Y eso es consecuencia directa de no haber querido tomar medidas antes, porque claro, las fallas eran muy importantes, porque ya se sabe que aquí siempre hay que intentar primar lo que es la masa ignorante para que no se enfaden. Evidentemente ya cuando no había más remedio que cancelarlas, las cancelaron. Pero yo recuerdo al señor Ribó, que no lo escucharon eso, que decía que para las fallas no había plan B. Y para las fallas no hay ni plan B ni plan C. Pero estaba dispuesto a seguir celebrando las fallas hasta que el gobierno ya le dijo, oiga, es que esto no se puede seguir adelante. Pero ya te digo, hasta el 10 de marzo estuvimos aquí disparando la mascleta. Una absoluta vergüenza. Bueno, acuérdate de José Luis Ábalos cuando se quejaba de que todo el mundo criticaba al gobierno por haber mantenido la manifestación feminista del 8 de marzo. Él decía, ¿y por qué no me preguntan a mí dónde estuve? Que estuve en Valencia en una mascleta. Efectivamente, además... El señor Ábalos, efectivamente. El señor Ábalos, la suerte entre comillas de que le ha pillado todo esto para tapar el del Seagate. Pero es que, vamos a ver, el señor Ábalos, ¿qué haría fuera de la política? ¿Qué haría, Javier? ¿A qué se dedicaría? ¿Qué podría hacer ese hombre? ¿Qué podría hacer el señor Ribó? ¿Qué jovencito trabajaba en la empresa familiar que fabricaban muñecas, no? Pues eso, pues eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración el tipo de gobierno que tenemos, quién lo compone, y ya no solo el gobierno a nivel nacional, sino aquí en la Comunidad Valencia, sin ir más lejos. ¿Qué haría el señor Ribó si no estuviese de alcalde? Si mañana le dicen, usted ya no puede vivir de una nómina pública. Es que no lo sé, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, ¿y qué haría la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana que cuando le preguntaban por qué moría tanta gente, tantos sanitarios, decía que se infectaban, no en el hospital, sino en su casa? En los viajes. Para no reconocer que no les daban material de protección suficiente. Lo que ha hecho este gobierno con el personal sanitario es que no tiene nombre. No tiene nombre, es algo increíble que el personal sanitario se tenga que hacer sus EPIs con bolsas de basura, que no tengan test. Yo, por ejemplo, bueno, a mí me dijeron los resultados el otro día, yo he tenido el coronavirus, desconozco si lo tengo o no. Y entonces yo he llamado al teléfono que hay en la Generalitat Valenciana para decirles que, bueno, que había dado positivo con esos anticuerpos, es decir, seguro que lo he tenido, pero no sabía si lo seguía teniendo. La respuesta literal que me han dado es que no me pueden hacer la prueba porque no tienen. Porque no tienen. Esto es lo que está ocurriendo en la comunidad valenciana y lo que está ocurriendo en muchísimas comunidades autónomas. O sea, es que es una negligencia tremenda. Yo no sé todos esos aviones que nos están contando que vienen, todos esos test masivos que dicen que vienen, ¿dónde están? Porque claro, o sea, es que es tremendo. Encima, los que hemos comprado sabemos que no funcionan. La verdad es que nosotros vamos a sobrevivir a esto, como en tantas ocasiones ha sobrevivido España, pero por una cuestión casi ya legendaria, ¿no? Porque es que es tremendo lo que estamos viendo. Sobreviviremos, ya te digo, pero a pesar del gobierno. A pesar de nuestro gobierno, efectivamente. Bueno, Jano, ¿y qué tal te encuentras? ¿Ya estás bien? ¿Has superado la enfermedad? ¿Lo has pasado muy mal? Yo la verdad, a ver, yo tenía seguro que lo había pillado porque, bueno, vosotros habéis pasado la vida entre Madrid-Valencia con aves y entre eso, conferencias y demás y era carne de cañón. Entonces, yo los 10 de marzo o así estuve como una semana con frenador, un poquito de fiebre, un par de días que me costaba respirar, dormía más de lo habitual, tos, en fin, todos los síntomas. Yo tenía claro que lo había pasado y viendo un poco la deriva de este gobierno y lo que iba a hacer con los laboratorios privados, que no tenía ninguna duda, decidí acudir la semana pasada a hacerme el test y efectivamente ha dado positivo. Yo ahora mismo me encuentro muy bien, también tengo que decir que no me he encontrado excesivamente mal en ningún momento, pero todavía no sé si sigo teniendo el virus. Si consigo hacerme la prueba de PCR, estoy intentando ver si en algún laboratorio que haya escapado un poco a este régimen comunista, socialista que tenemos en España, pues poder hacerme la prueba para ya quedarme tranquilo en el sentido de que no puedo contagiar a los demás. Pero bueno, de momento no lo sé, no sé si sigo teniendo el virus o no, lo que sí que sé es que lo he tenido, eso sí. Pues de momento y mientras no lo sepas, a seguir confinado y a cuidarte. Jano García, muchísimas gracias por atenderme esta llamada. Gracias a vosotros, cuidaros. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias.